Les presentamos las noticias de hoy martes 18 de octubre En Izabal en última hora Investigadores de la PNC y el Ministerio Público Realizan allanamientos en Izabal y retabuleo En busca de indicios para fortalecer casos de investigación por temas de extorsión Capturan a presunto extorsionista e integrante de la Mara 18 Investigadores de la DIPANDA reportan que en un operativo realizado en la ciudad Real 2, zona 12 de Villanueva Detuvieron a Damaris Unice, retino de 38 años alias Maliche Presunto extorsionista e integrante de la Mara 18 Según indicaron los investigadores La detenida llegó a ese sector a recoger 3.500 quextales que eran exigidos bajo amenazas a las víctimas 52 extranjeros asistidos en operativo interinstitucional Con el compromiso de seguir velando por la prevención Policías de la Comisaría 31 y soldados del Ejército de Guatemala Mantienen puesto de registro en el kilómetro 61 Subdirección de Escuintla Donde identificaron 3 autobuses donde viajaban 40 venezolanos 10 hondureños y 2 colombianos Quienes luego de ser asistidos e identificados fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración de la Frontera Agua Caliente de Esquipula Chiquimula Porque se encontraban de manera irregular en el país Precaución por derrumbe en ruta a Ciudad Quexal Un derrumbe afecta el paso de vehículos este martes 18 de octubre en el kilómetro 19 de la ruta a Ciudad Quexal Por lo que autoridades recomiendan precaución Personal municipal de Misco coordina la limpieza del tramo Rusia destruye el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania en una semana según Zelensky El presidente ucraniano Valdumir Zelensky denunció este martes que Rusia destruyó un poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania Con sus bombardeos que provocaron cortes masivos Google bloquea las cuentas del senado ruso en Youtube debido a las sanciones Google ha bloqueado los canales del senado ruso y eliminado todos los videos en su plataforma de Youtube debido a las sanciones occidentales Denunció hoy el Consejo de la Federación en su cuenta de Telegram Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo